El gobierno de Chiapas nos tiene abandonados, no tenemos reactivación económica en Puerto Madero, nos sentimos al borde de la quiebra por la falta de apoyos, como la Secretaría de Economía y Turismo Estatal, quienes no han implementado ningún programa emergente para los palaperos, declaró Eugenio Álvaro Fuentes, integrante de Procentu. Detalló que la economía en esta comunidad perteneciente a Tapachula es muy baja, por lo que se han solicitado créditos a la Secretaría de Economía de Chiapas, pero a la fecha tampoco han brindado alguna solución o alternativa. Expuso que los prestadores de servicios están a pocos días de iniciar la Semana Santa y los palaperos y restauranteros no tienen cómo empezar a trabajar con sus establecimientos. Manifestó que derivado de las afectaciones que se duró en el año pasado, muchos de ellos despidieron a cocineros, meseros, dejaron de comprar productos como mariscos porque la economía los tiene en números rojos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.